Miren, así se gana la vida a Joel, eh. Ahí se gana la vida este gordito, este gordito no es basura, eh. No es como aquel pentado sabino, eh. Este gordo es otro pedo. Miren cómo se gana la vida el gordito, eh. Y es la Verónica de Osito, no pidiendo este club, baja. Ah, bájame la música, papi, bájame la música. Y me miran pidiendo ahí, eh. ¿Eh? Y me miran pidiendo, a ver, eso lo pasa pidiendo también, ba. ¿Qué dice Osito, qué dice Osito? Estamos queriéndolo tirar. ¿No te la cojas algo? No, pero la la cojas. ¿Qué traes ahí? Tengo unos clavos y unas maderas. ¿Cómo estás, cuerpecito? De lujo. Miren, los gorditos se gana la vida, eh. Miren. Ya ven, que es Verónica, eh. Se gana la vida, jovele, eh. Miren, hermano de Chuchuy. El pareja de Osito, dijeron. Este es trabajador, aquí es la Verónica. ¿Cuántas reglas vienen, gordito? Seis. ¿Y gorrines qué onda? Van para el negocio. Mira, ahí está la coja con oro, jovelito, eh. Ya no tengo, pues. Vamos, ahí está, jovelito, jovelito. Pachita, jovelito. Vamos, llena las reglas, eh. Queremos hablar con jovelito unos minutos, pero vamos a ver primero que quite las reglas que tiene que quitar. Dios me va a joder, lo miro más grueso cada día, miren, eh. ¡Vamos, jovelito! ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó? Veniste, jovel, veniste, jovel, veniste, jovelito. ¿Qué pasó? Me ganaste los 500 lempiras que iba a volver María con María Chuchuy. Marito con María Chuchuy. Ay, no me pasa. ¿Cómo miras el movimiento, jovelito? Ah, ¿qué opinan aún? No es broma que le ganó la apuesta, ¿verdad? ¿Ah? No es broma que le ganó la apuesta, ¿verdad? ¿Le ganó la apuesta? ¿Es otro rollo este huirro? Sí, bueno, está encima esta mujer en la moto. Sí, hombre. ¿Ah? ¿Qué opinas, jovel? Le ganó la apuesta, no es que... ¿Qué opinas, jovel? ¿Qué opinas de Marito? ¿Ya no se compuso, ya? No, ya, no, ya. ¿Ah? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Nada, porque... ¿Ah? No, ya estás hablando tonteras de la mujer. Más bien, voy a estar hablando de mí. No, no es cero, hombre. ¿Por qué, jovel? No, yo no puedo hablar de una mujer porque es la que me parió, una mujer. Uh-huh. Y él dije que no iba a volver y ahí está, no, ahí anda cargándolo. ¿Será que le gusta esa vida, además, la vida? Yo pensé que era serio eso. Era serio eso. Era serio lo pedo. No, ya volvió con él, ya. ¿Te diste cuenta? Ahí está el recuperadito que estaba. ¿Te imaginas ahorita estos días? Y le dijiste que se va a chupar. ¿Qué dijiste tú cuando viste el viejo, jovel? No, ya va. Está recuperado que estaba. Ya me voy porque tengo que ir a dejar otras vueltas. ¿Dónde vas? A Palas Ferres. ¿Qué hora sale? A las 5. ¿Grabemos a las 5? No sé qué pedo. ¿Dónde lo busco a las 5? ¿Y dónde vamos a grabar? Aquí pudimos grabar, aquí te venís. Bueno, ¿debo caer aquí entonces? Sí, para que hay solamente toda la gente. Entonces, jovel, está la cosa. Mire, jovel, dice qué nombre. ¿Ves, miren? Si va el movimiento. Se va a jovel, señores. Se va a jovel, miren qué pequeño bebé. Mire, güey. Bueno, la 1. ¿Se juega marítano, la 1? ¿Verdad? ¿Se juega? ¿Qué pedoico? ¿Por qué quería que volviera al mismo revista? Sí, yo no sé, porque la verdad es que él estaba tranquilo, pues, y yo no entiendo. ¿Joslo fue el paja que iba a regresar y nunca regresó? Pues, sí, quedan los que estaba esperando. Yo, pues, tiene los sembradíos ahí. Dejó botado el cultivo, ¿va? Sí, ya, ve. Está bonito que está ahí. Ahí anda con unos bultos otra vez ya. Pues, se me va a pesar, ¿va? Pero, yo no se puede nada. La edición de cada quien, ¿va? Ellos, cada quien. ¿Será que Marito, usted como lo que está, ¿será que Marito fija que no ha habido otra mujer? De repente. De repente porque, como, el autoestima de él es bien bajo. Entonces, él necesita siempre estar con alguien. Y como usted, él anduvo buscando ahí una novia ahí, pero no le salió nada. Sí, porque imagínese que esta mujer, tres días antes, había dejado con otro hombre y él volver. No creo que usted haría eso. No, claro, no, sí, claro que no. Ah, está peligroso, una infección, una mala enfermedad. Y tanto que se aconsejó a él. Y lo más peor, que no, que hoy está hablando de uno, pues. Es lo más triste, porque el problema es ese. ¿El problema? El problema es de que, pues, los errores todo el mundo los comete, pero, pero ya ahí es macaneado, porque no puede hablar de la persona que le ayuda, pues. ¿Será que uno se puede desesperar por un calzón a un jojo? ¿Será que como uno no haya capaz de ir a otra mujer o qué para? de repente, de repente él es muy sensible él es muy sensible y él no tiene será eso como ser amor eso no creo, porque muchas veces es masoquismo le llaman que no puede estar sin aquella persona que se aprovecha de él verdad, porque el ser humano resulta que uno es dependiente de alguien o de algo ¿se entiende? porque usted tiene un rol de vida, verdad pero si a usted le hace falta algo entonces usted tiene que volver donde se siente bien usted, y lastimosamente que muchas veces el maltrato es el que no le gusta a uno porque él es humilde ¿pero usted cree que nosotros si hicimos un buen papel con él? va dentro de lo que cabe, y ahí las decisiones no las podemos tomar porque él es adulto y toma las decisiones porque tampoco él va a decir que yo lo obligaba porque realmente yo se le decía que el día que él quisiera volver con María, pues el camino no está abierto porque igual lo que María le da no se lo puedo dar yo ni nadie más nadie más si a él le gusta esa vida ni modo si porque es que uno tal vez lo puede apreciar a él pero ya el asunto pasional o de tener una mujer él es decisión de él pues con quien él quiere estar y esa es la verdad ahí no puede dejar nada a uno porque uno que puede uno lo puede aconsejar pero nada más lo que si él se ha ganado un poco es el repudio hay mucha gente que nos apoya porque él empezó a hablar ya temas de uno pues decir que que él por lo menos bueno si él me hubiera dicho no y él voy a regresar con María está bien pero hasta el último día él dijo que no que no regresaba que andaba con yo no le creía dije no y andó con María acompañando si usted no le importa una mujer no va a andar vigiando lo que ella hace entonces creo que en ese punto él sí no fue como muy sincero verdad quizás él pensó que lo iba a regañar o no sé pero yo no le puedo decir nada si él es adulto ni la familia le dice algo y yo que no hay nada le puedo decir algo es que eso es lo más macaneado porque uno como le digo uno lo puede aconsejar yo lo aconsejaba cuando él estaba aquí cuando él venía verdad porque no me gusta el tipo de maltrato que él adquiere cuando está con esta señora porque él es humilde o sea el problema es que se aprovecha de la humildad y eso es lo que me da no sé qué a mí la verdad porque él es humilde ojalá que no se va a arrepentir después porque el problema que allá no se le crea una persona que está en lo mismo en lo mismo en lo mismo todo el tiempo ahí el problema sí y ahí el problema porque él es reincidente oiga bien de recibir maltrato y a uno no le parece a mí no me parece por lo menos a mí no creo que le oprecio a él y he platicado bastante con él referente a cómo se han tratado y todo eso pues no yo estaba alegre porque él estaba tranquilo porque verdad él podía haber buscado otra persona más tranquila más diferente entiendo otro rol de vida diferente no no de maltrato pues porque pero a ver bueno cada hijo él sabe cómo es lo que es tremendo el amor es bien fregado bien fregado a veces actúa diferente muchas veces bueno deseamos lo mejor lo que él hizo pues él sabrá él es responsable de las decisiones uno le puede aconsejar yo como le dije a él o sea yo como he tenido buena relación con él verdad lo he aconsejado bastante verdad y lo estimo bastante porque lo veo humilde pero verdad si él el día de mañana pues no quisiera seguir en lo que está pues siempre hay que apoyarlo porque usted sabe que el amigo le echa la mano al amigo eso es así si no hay que recalar de lo que ha hecho pues él sabe lo que hace ojalá que que esta vez si no le va a pasar algo malo porque también sería lamentable porque como le digo él no es mala persona lo único que cuando él vuelve con María Chichuy como que se transforma ya empieza a hablar cosas o sea lo han entrevistado mucha gente que ni yo me ha tenido la atribución de ir a buscar porque no lo voy a hacer no lo voy a buscar él sabe por qué lo hizo verdad teníamos un trato y en el momento que él decidió hacer eso entonces el trato se rompió si o no yo tengo un trato con usted pero usted se va y me deja abandonada en la casa en la construcción usted sabrá porque lo hizo usted es el que tiene que buscarme no yo a usted porque usted se juega sin darme una razón sin ninguna explicación sin ninguna explicación porque más bien lo quedamos esperando si él me dijo que iba a re pues sí y lo más peor que lo llamamos y le dije que venía pues venía venía ojalá que ahora lo traten mejor pues eso es lo que uno quiere que esté bien si y solo quedó el cultivo entonces sí está bonito está bonito porque tiene buena mano tiene buena mano no es que él es trabajador él es trabajador todo lo que sembró todo está pegado todo está pegado ¿qué es lo que sembró? sembró pepino está el pepino está rábano verdad hay lechuga hay varias cosas hay que tiene sembrada él bastantes cosas no lo quería usted no pero usted miró los videos que ya regresó a usted miró no, yo no lo he visto cuando le dije que había regresado no lo he visto los videos donde ha regresado ya está confirmado él ya está allá más bien ahí lo dijeron que lo vieron en planes más bien hoy que en planes está durmiendo en la calle aguantando frío y todo a mí me da pesar porque él es tranquilo pero bueno hay que esperar a ver qué pasa el gran gran un saludo a todos